Música 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 Hey como estan amigos de youtube Aquí el Eric28 Uy que es esto, un creeper en serio, bueno bueno Pues mira, no se porque estoy picando hacia arriba en primera Quiero irme hacia abajo Hace tiempo que no me metí a este mundo A ver, el creeper de ahí no me apetece Que me toque demasiado la nariz Me apetece que me lo toque, pero un poquito A ver, ahora mismo No se si creo que el árbol llega hasta el suelo Punto, estamos En el capitulo numero 5 De UHC Y, lo que pasa Es que los anteriores capitulos Praticamente fue como que Lo grabé, como que de corrido No tengo una pala, en serio, he botado mi pala ya Oh my god, esperemos que no se va a hacer Que nadie ahora, porque quiero ir ahora mismo De minería de nuevo, que porque de nuevo Porque me he olvidado Que a pesar de que soy tontisimo, es que He gastado todo el oro que tenia Para con las manzanas Y ahora mismo tengo Casi nada para las Para los melones, y es que es verdad Con cuantos, con cuantos, cuantos Necesito para transformar un oro normal Digo, un melón normal En melón En melón de De esto De dorado Que necesito menos melones de dorado para hacer las pociones Si tengo para hacer pociones suficientes Solamente necesito una De hecho, no voy a hacer este Pociones de fuerza Solamente lo que me interesa ahora mismo Es encantar el pico Digo, el arco Y ya esta, es que tampoco me voy a ir tan armado A donde el dragón sabes En realidad, pues mira Por cierto, tambien estuve leyendo en los comentarios del anterior capitulo Que de hecho tuve mucho tiempo para leer Porque fue un video que Digo, un video que subió hace mucho tiempo El punto es que, bueno, vamos a bajar por aquí mientras Y vamos a dejar un poco de bloques Para que no vengan a tocarnos demasiado la nariz Porque a mi no me apetece demasiado que me la toquen A ver, eso suena un poco mal, pero A ver, voy a poner esto aquí El punto es que me estuvieron diciendo Esto aquí lo voy a quitar de la mano Porque siempre la termino acabando cuando tengo esto en la mano Bueno, bueno, el hierro si que me importa Trámelo, genial El punto es que me dijeron que podía encontrar los ojos de Ender Suficientes como para encontrar el portal Que de por si hasta acabaron el hecho de encontrar el portal Porque imagínate que tiro un ojo de Ender al cielo Y de pronto pues se rompa En el intento, porque hay probabilidades No se cuantas son las probabilidades de que Si es que lo tiras pues se rompa En el aire El punto es que puedo conseguir esas Lo cual es allá Ahora que lo... Pues... Bueno... Pues vamos arriba un momento A ver, que esto lo he hecho Más que nada para hacer de tiempo Mucha gente no entiende lo que acaba de pasar Y lo que la tontería que acabo de cometer Pero bueno, a ver El punto es que Es que no me gusta estar afuera de noche Es que tengo dos manzanas doradas Pero ahora mismo Sería muy buen momento Ahora mismo Para ir a cazar Enderman Si, 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 si Voy a ir para allá No voy a hacer pociones al final A no ser que regrese... Es que no quiero regresar al Ender Pero para nada Creo que me inconformaría Solamente con encantar muy bien el arco O no se tu... Es que... Tengo siquiera para craftear la mesa de encantar No, necesito solamente... Eh... Vamos a buscar caña de azúcar Si esto... Esto no está prohibido ahora mismo Caña de azúcar y ya está El punto es que no puedo Ah... Craftear una mesa de... Digo una... Un creeper, corre, corre, corre Una... Dos creepers, en serio Hoy es el día de los creepers Oh my god, deja de... Un conejito, oh my god Creo que los... No, los conejos no eran los... Los gatos eran los que asustaban a los creepers Bueno, el punto Es que... No puedo craftear... Ahora mismo... No, 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 no Mo... Una... De estas... De... A ver, a ver, a ver, a ver, compañero Toma mi... Eso de... Para hacer... Eh... Pociones... Que me trabo... Que nunca lo termino de decir... Porque... Eh... Ahora mismo... Solamente tengo una... Una parrita de Blaze... Lo cual esta cabrón... Porque en realidad... Necesitaríamos... Uno... Por cada dos ojos de Ender que necesitáramos... Con lo que... Como con este no nos alcance... Vamos a tener que regresar al Nether... Por eso la estoy guardando ahora mismo... Seguramente no entenderán... Lo que pasa es que necesito... Ojos de Ender... Digo... Perlas de Ender... Y... Barras de Blaze... Polvo de barras de Blaze... Para craft... Vamos a ir corriendo... Vamos a ir corriendo... Corre, 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 corre... Que no me he quedado, me he quedado... Maldición... ¿Dónde están? Pues no... Creo que este día... Deberían estar quemando sin nada... Aquí he visto vacas... Lo cual he estado... Vaya... Y si no vota la espada... Me gustaría muchísimo... Lo cual he estado buscando prácticamente toda la serie... Porque necesito su cuero... Bueno, bueno... Este hombre no me ha dado cuero... No, no, no me ha dado... Tu compañero, dame cuero, please... Genial... A ver... ¿Qué votamos? Es que en realidad... Prácticamente... No vamos a necesitar esto, eh... No me creo que he sido tan tontísimo... He vivido en Creeper... Lo he visto, lo he visto... He vivido en Creeper... Ahí viene otro, ahí viene otra vez... Vamos a ver aquí... Por aquí no vamos a mentirnos... Sería genial... Lo es que en el Overworld... No te puedes encontrar... Eh... ¡Eh! ¡Qué mono! No te puedes encontrar ningún... Ninguna... Barra de Blaze... Ningún cofre y nada, ¿no? Igual me estoy equivocando... No, no, no creo, eh... No creo... Si no sería demasiado fácil... Ah, es verdad que tengo el Optifine... ¿Cómo lo activo? Bueno, bueno... En realidad... Nunca lo uso el Optifine... Así que me la pela un poco... No... Creo que no se puede... Encontrar barras de Blaze... En el Overworld... Pero bueno, me da igual... Yo voy a buscar un poco de caña de azúcar... Y es que en serio, eh... No sé dónde está la caña de azúcar... Siempre que... Siempre que veo... Por ahí... Es como que nunca lo recojo... Porque me da igual... Pero ahora mismo es cuando lo necesito... Y yo no está... Ahora que lo pienso... Debería estar cocinando un poco de comida... Porque... Porque evidentemente... Tengo un poco de hambre... No tengo más... Ah, que tengo caña de azúcar... A ver... Vaya... Vaya, vaya... Es que... A ver... Déjame pasar un momento, ¿sí? Que he estado... Yo no sé cuántos días... Fuera de esta... De esta serie... Y necesito un respirito... Pequeñito... Así que... Voy a meter un respirito... Un huequito aquí... Y... Y ya... Y a pesar de que sea el día... Siempre hay que tomar las precauciones debidas... Pues eso... Vamos a ir... A poner una mesa de crafteo aquí... Que seguro no tendré... Pero bueno... No pasa nada... Que crafteemos ahora mismo una... Y... Vamos a craftear ahora mismo la mesa de encantamientos... Y a ver que nos sale... En realidad... Tenemos yunque... Ah, sí tenemos yunque... Pues mira... Podríamos hacer algo genial... Tenemos 30 niveles... No necesariamente tendríamos que usar... Ah... Hmm... Vaya... Bueno, al menos vamos a craftear la mesa de encantamientos... Eh... Se han dado cuenta de que no tengo nada de hilo, ¿no? Pues yo me acabo de dar cuenta ahora... Y me he roto un poco el corazón... Y es que... Mmm... No me está saliendo para nada lo que... Lo que yo quisiera... Pero bueno... Tengo meses de encantamientos aquí... Ya ahorramos el... El espacio... De... De los diamantes... Y de la... De la obsidiana... Pues mira... Me voy por aquí a buscar... Es que... No se puede encontrar a los... No se puede encontrar a los... A los... A los... A las arañas así nomás, eh... No sé por dónde buscarles... Es que si este día... A no ser que los encuentre por ahí... Y que no hayan despauneado... Y que estén pasivas... Por así decirlo... La verdad es que no sé ahora mismo... Estoy súper perdidísimo... Sé que tengo que buscar arañas y endermans... Pero no sé dónde... Y... Y el problema es no perder vida... En el momento de buscarles... Y matarles... Y cazarles, ¿sabes? Solamente tengo como que un colchón... Entre comillas... De un corazón... Que puedo perder... Y entre comillas... Libremente... Ya lo digo... Para... Para perder vida... Pero... Evidentemente... No vamos a usarlo en tonterías... Así que mira... Vamos a hacer algo... Voy a ir a un lugar más... Más plano que este... Eh... Yo qué sé cómo... No, la selva no... Evidentemente... Pero estamos viendo... Que hay selva por todos lados... Para todos lados que veo... Y no me gustaría... Para nada... Quedarme en la selva... Cuando sea de noche de nuevo... Porque por la selva... No se generan muchos bichos... Eh... Es irónico que quiera... Ahora encontrar bichos... Cuando toda la selva me está ocurriendo de ellos... Pero... Es que en realidad... Necesito... No solamente Ender Pearl... Sino que también... Eh... Telaraña... A no ser que me encuentre... Una de las... Existen todavía las fortalezas... No... Los templos estos de... Tengo un horno o no... Los templos del... Del desierto... Del desierto... Bueno, del desierto también... Pero los templos de la selva... ¿Existen todavía esos ahí? Creo que al final lo quitaron... ¿No? ¿O no? La verdad es que no recuerdo... Si los... Si los quitaron o no... Pero esperemos que no... Porque... A mí sí me interesa muchísimo... El hecho de que haya... Templos del desierto... Digo, templos de la selva... ¿Cuántos de estos? Solamente tengo uno de cuero... Me faltarían... Uno, dos... Tres más... Para hacer una librería, creo yo... O lo hacemos así nomás... Al final creo que... Lo haremos así nomás... Porque solamente tenemos... Bueno, tenemos 30 niveles... Y tenemos un yuki... Podríamos... Juntar muchísimos arcos... Lo malo es que necesitaríamos... Muchísima cuerda... Para craftear todos los arcos... Se me está quedando sin comida... En serio... Pues ya que no vamos a hacer... Nada de... Nada de pociones... Pues... Al final... Es que para serte sincero... A pesar de que la... El... El... El ultrajarco anterior... Fuimos como más... Más despacio por así decirlo... En este de aquí no estamos obteniendo... Ni la mitad de lo que teníamos en el anterior... Para serte sincero... Debería encantarme un poco... Si quiera algo... En la espada... Aunque ya te digo yo... Que el arco es como que lo más importante... Por lo mismo de que... A ver... Tú no te vas a pelear... Con el... Con el... Con el dragón... Con la espada... Evidentemente te vas con el arco... Pero aún así... Y bien... Considerando el hecho de que no tengo arco... Pues ya... Vamos a botar... No esto... Esto recoge lo cabronazo... Que esto me costa un huevo... Vamos a botar... Vamos a tirar un poco el cuarzo... Porque me da un poco igual... Y así borramos un poco más de espacio... Para el momento de que encontremos algo por ahí... Como yo que sé... Vamos a botar eso también... Y... Esto... ¿La arena por qué la tenía? Porque quería hacer pociones... Pero yo te digo que no voy a poder hacer... Joder de pociones... Y ahora... Al parecer todo esto... En serio... Todo esto es de... De selva ahora... Es que... Ya te digo yo... Si los anteriores capítulos han sido súper productivos... Este va a estar un poco en la mierda... Para serte sincero... He visto pollos... Me gustaría muchísimo los pollos... Por lo... Los cintos... Los cintos millones de pollos... La gente me estará diciendo... No mates pollos... Pero a ver... ¿Dónde está? Podría jugar que había otro aquí... ¡Oh my god! Es un puto... Es un puto pollo ninja... ¡Lo escucho encima! ¿Qué cabros estás? Se está burlando de mi cara... Espera aquí estúpido pollo... Ahí está... A ver... ¿Cuántas... Cuántas... Bueno, tengo solamente... Con... De una... Te salen creo... Cuatro flechas... Si ese es una... Un crafteo de esos... La verdad es que no recuerdo... Pero... Pero... Algo así necesito muchísimo más... Porque a ver... Considerando mi puntería... Y con la vida que tiene... El... El dragón más tal cabrón... Este de aquí... Como tenga solamente... Poder 2 en el arco... Ya me siento logrado... Que lo sepas... No sé cuánta de fob tengo... Porque tengo 90... Vamos a ponernos en 100... Porque... Esto de aquí ya me estoy... Lo estoy viendo súper cerca... Vamos a ir para arriba... Y es que... No me está gustando muchísimo... El hecho de caminar por aquí... Y no encontrar absolutamente nada... Para serte sincero... Seguramente a ustedes tampoco... Les agradece mucho... Pero... A ver... En los ultra hardcores... Hay capítulos buenos... Y capítulos en los que solamente... Tenemos que caminar... Y encontrar cositas... Porque evidentemente... No tenemos todo a... Al pedir de mano... Al pedir de boca... Mejor dicho... Que las manos lo piden... A ver... Más pollos... Escucho más pollos por aquí... ¡Acompáñanos! Que he llegado aquí... Es que estos hombres estaban aquí... Felices de la vida... Y llegó el dragón 28... Y les reventó a todos... Justo cuando... Al principio... A ver... Me pareció correcto... Que al principio me hayan dado selva... Porque sí... Porque la selva está cabrona... Pero el hecho de que me lo den... Ya por todos lados... Es como que... Yo qué sé... Nada en abundancia tampoco... Mejor dicho... Todo en... Exceso no es bueno... Por así decirlo... No me gustan... ¡Mira! Es que todo esto es selva... ¡Ah! Me siento... Me siento atrapado en la jodida selva... Me siento... Es que quiero... Quiero salir de aquí... Quiero irme a un desierto... O algo así... Vamos a bajar por aquí... Que al final me daño, ¿no? Ahora que lo pienso... No debí botar la arena... En ocasiones como estas... La arena me es de mucha ayuda... Si abajo por las lienas... Ah bueno... No me daño... Genial, genial, genial... Se me está acabando la sandía, ¿eh? La verdad es que... Me da mucha flojera... Por lo mismo de que pierdo tiempo... El hecho de pararme y buscar... Eh... Mejor dicho... Y quemar comida... ¡Vaya! ¡Vaya capítulo que me estoy marcando en el día de hoy! ¡Eh! No por nada estamos en el tercer canal hoy día de hoy... No es verdad... Tampoco es en plan de... De hacerlo así, ¿sabes? Pero a ver... En realidad... Recapitulando... Como les dije hace un rato... En Ultra Hardcore siempre hay momentos malos... No digo que este sea malo porque no estamos perdiendo vida... Pero si es un poco tedioso... Es como que el hecho de picar... Por ejemplo... Lo dije en un principio... Que no iba a parar de picar... O sea... Es decir... Que no iba a cortar al momento de picar... Por lo mismo de que la gente... Eh... Yo qué sé... Se va a quitar a sus cosas... Además que... Muchísimos me dijeron que no estuviera... En la anterior temporada... Que no cortara las cosas... Que hay Ultra Hardcore... Se lo ponen todo... Y aún así... Lo ven todos ustedes... Yo digo... Pero bueno... Lo pondré todo... Así que aquí estamos... Que no se preocupe... Por cierto... Ya que estamos aquí en plan de buscando cositas... ¡Eh! Vacas... Pues mira... Vamos a matar a las vacas un poco... Eh... Quiero comentarles de que... Eh... He estado... Májor dicho... Ahorita estaremos en el tercer canal... Por lo mismo de que... Eh... Para los que habrán visto el vídeo en el primer canal... Sabrán de que... Ahora mismo todos los gameplays... Los he pasado para acá... Con lo cual... Aquí se han apuntado muchísima gente nueva... Que de hecho no saben muchísimo... Muy bien lo que vendría siendo el Parter... O sea... Mis vídeos del Parter... Porque para los que ya sigan este canal... De hace mucho sabrán que los vídeos del Parter... Son súper tontísimos... Eh... Cosas que... Yo que sé... Cuando estoy aburrido... Cuando se me dan mis ataques de locura... Pues... Eh... Entran aquí y se lo ven... Pero bueno... Para los que están viniendo solamente... Es un pequeño mensaje... Y es que en realidad... Eh... Si te pones a ver los vídeos... Lo digo por los comentarios que han dejado algunos... Eh... Si te pones a ver los vídeos... Los vídeos sí están editados... Los vídeos están cabrones... Algunos doblajes que hago... Evidentemente los hago con mi voz... No llamo a nadie... O sea... Es decir que... De Parter en sí... Solamente tiene el nombre el canal... Y más no los vídeos... Solamente quiero comentarles eso... Porque... En principio... Me daba un poco igual que pensar en eso... Pero ya que están viniendo los... Los suscriptores del primer canal... Y es como que se están juntando... A... Yo que sé... A decirme mucho la de Parter... Entonces... Bueno... Solamente quiero comentarles eso... En lo que encontramos... Agua... Por fin... No sé si he visto agua... Desde que comenzó la serie... Oh my god... Vamos a ir por aquí... Sin hacernos daño... Estaría cabrón un día... Hacer un ultra hardcore con mods... Pero sería demasiado difícil... Creo yo... Porque hay el mod... Depende de los mods también... Estaría... Le voy a decir a Anthony... Ya que él es el señor mods... A lo mejor... Y hacemos un ultra hardcore... Eh... ¿Cómo se me está? Cooperativo... Pero con mods... Depende de los mods... Tampoco nos vamos a poner unos cabrones por aquí... Que nos... Que... Que ahí haya... Yo que sé... Gente que nos mate de un solo golpe... Pero estaría cabrón un ultra hardcore con mods... ¿Han visto antes un ultra hardcore con mods? Yo solamente vi el que hizo Anthony... Que todos eran alpacas... Era un mod de alpacas... Pero aparte de eso... No metieron nada más... Pero digo... Mods mods... De verdad... Oh my god... Estaría... Estaría demasiado cabrón que lo yo... Se me ha acabado... Esta es mi última... Mi última sandía... ¿No? Genial... Vamos a tirarnos por aquí... Eh... Sigue a ser... Nos da... Uh... Es que ya me veo... Por lo tonto me va a hacer un poco más de daño... ¡Eh! Más pollos... ¿Son pollos? No son ovejas... Maldición... Que no quiero las jodidas ovejas... Bueno, bueno... Al final nos quedaremos... No es que ya ves... Este... Este tipo de cosas... Es las cosas que yo quería cortar... Cuando... Cuando eso... Cuando el punto este se vuelve un poco tedioso... Pero es que... En serio... Caminar 20 minutos por las jodidas... A menos a mí... No sé tú... Vete... Vete yo que sé... A comentarme algo aquí abajo... Diciéndome... Pues mira... Era para que lo cortes... O diciendo no... Pues las jodidas que están diciendo... Igual me entretienen... Pero es que de verdad... Son 20 minutos... Y al final acabaremos el video... Y todavía no encontraremos nada... Es de... 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 Y matar gente... Voy a agarrar esta caña de azúcar... Ya que hace un rato estaba buscando un poco... Y no encontraba... Ya que al final me va a servir... No sé si al final terminaré... Haciendo cuantos de esos tengo... Es que no... Me va a faltar muchísimo cuero... Para hacer las 15 librerías... Son 45 de cuero... Casi un stack de cuero... Y es que vacas... Además no estoy encontrando para nada... Hasta haciendo de nuevo de noche... Vaya, vaya... A ver... Vamos a hacer un pequeño receso aquí... ¿Por qué? Porque tengo filete... Pero está crudo... Con lo cual no me gustaría encontrarme con gente por ahí... Y no tener suficiente... Yo tenía que la tenía genial... A ver... No me gustaría encontrarme con gente por ahí... Y no tener suficiente comida... Como para correr... De ellas... De ellos... O de él... Así que vamos a ir un poco aquí... Y lo que se cocina esto... Voy a hacer un poquito por aquí... No voy a desconder para nada... Solamente... Quiero a ver si encontramos hierro por aquí... Es que... Sería demasiada suerte... Encontrar hierro por aquí... Aparte el pico se me va a gastar... Así que mejor no... Sobremente voy a sacar... Voy a sacar un par de chuletas de por ahí... Ay... Y nos vamos de aquí... Vaya el ultra hardcore... Vaya... Esta vez no están viendo tirones... Porque muchísimos me dijeron que estuviera... Que mejor dicho que instalar el Optifine... Y les hice caso... Así que me he puesto el Optifine en el hielo... Así que no hubieran la gas... Que salga una chuleta más... Y nos vamos... Tampoco vamos a esperar aquí... Que salga todo el mundo... A ver... Tengo mi hacha... Voy a sacar esto de aquí... Y... La chuleta ya debe estar... Así que me voy con estas dos chuletas... Me voy para allá... Dejaré... He dejado una vez el crafto... Yo lo sé que me da un poco igual... La verdad... Voy a seguir por aquí... Creo... Al final encontraremos algo... No lo sabremos... Maldición... A ver... Igual en el próximo capítulo... A lo mejor... Es que... Ahora mismo... Me da mucho miedo... De que por arriba... Se genere un esqueleto... Y de un flechazo me bote... Y es que... No solamente... El flechazo en sí... Me bajará aquí en medio corazón... Pero la caída sí que me va a bajar... No sé... No sé por dónde ir... La verdad... A ver... En parte me gustaría que... Encontrar un lugar un poco más... Aplanado... Como he dicho... Es un roto... Para que se generen más... Más criaturas... Pero... A ver... El hecho de estar en la selva... Dificulta muchísimo... El hecho de que los vea tan bien... Así que... Por eso no me gusta mucho... Estar aquí... Por eso me gusta un lugar más aplanado... En el cual puedo... Hacer mi búnker... No sé si vieron en el capítulo... En la temporada anterior... Que ha sido como que un búnker... Donde cazaba ya gente... Y no perdía casi nada de día... Porque era muy listo... A ver... Bajaré por aquí... Pero bueno... Algún día encontraremos... Ya te digo yo... Será que este será el próximo capítulo... Por cierto... ¡Uy! Un creeper... ¡Curre, corre, corre! No, ni son... Es que... Lo peor es que hay muchas hojas... Y los creepers se pierden entre las hojas... He visto un esqueleto ahí... Me voy a ir por aquí... No... Me apetece jugar con ningún esqueleto el día de hoy... Compañol, esqueleto... Alágrate de aquí, por favor... Que no... Le escucho, le escucho, le escucho, le escucho... Que no me apetece jugar contigo, compañero... El hecho de tirarme al agua... También está cabrón... Porque como hay un esqueleto atrás... Dime que no hay un esqueleto atrás, eh... Bueno, bueno... Al parecer no... Al parecer no me estaba siguiendo... A ver... Como iba diciendo... Que me dejen en los comentarios... Si es que quieren que corten... Este tipo de cosas... Este tipo de partes... O no... Es que... Por este tipo de cosas... Tampoco no quería ponerlas... Y lo dije hace un rato... Escucha otro esqueleto... En serio... No sé dónde está... Aunque... Aunque... Me comprendría... Ahora que lo pienso... También matar esqueletos, eh... ¿Por qué se preguntará? Porque hay una probabilidad... De que el esqueleto... Me bote el arco... Y como me lo bote con una durabilidad suficiente... Así sea la mitad... Me serviría muchísimo... Para ir contra el dragón... Sí, 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 sí... Así como lo oyes... Voy a esperar que se me vaya un poco más el hambre... A ver... Mmm... Ahora que lo pienso... Cada vez que había un esqueleto... Voy a tratar de cazarle... Lo malo es que soy muy tonto... Te digo yo... Para cazar cualquier cosa... Con lo que es... Asegurado que al menos... Un corazón de daño... Va a ser el esqueleto... Pero a ver... Tratando de ser optimistas... Tratando de... Eh... Por cierto... A mí me gustaría encontrar Enderman... Tratando de ser optimistas... Eh... Pues... Consideraríamos que nos baje... ¿Qué? Medio corazón... O incluso nada... Yo qué sé... Nunca lo sabremos... Maldición... Como haría ahora sí la chuleta... O la fileta de aquí... A ver... En serio... Vamos casi 20 minutos de grabación... Y es que estamos aquí... Eh... Es que le digo... Este es un... No... Pensé que era una araña... Mmm... Vaya, vaya, vaya... Vaya... El salsado del capítulo de hoy... Es que no te lo creas... No te lo creas... Ni tú ni Antonio... Porque a ver... Hemos hecho... Es que el día de hoy... Nos hacemos... ¡Eh! Una araña! Una araña... Vamos a ir a por esta cabrona... 80 años para... Para encontrar una araña... ¿Sabes? Ahora... ¿Cuánto te apuesto? Te apuesto a lo que quieras... Que vamos a matar a la araña... Y solamente nos va a dar... Ojos... De araña... A lo que quieras... Además... Que lo sepas... Que no nos va a dar... En ningún momento... ¿Sabes? Vaya... Me río solamente a este punto... Porque estoy súper enojadísimo... Saben, ¿no? Que se acaba de spawnear... Se acaba de spawnear... En mi cara a la cabrona esta... Bueno, esta de aquí está en el aire... A no ser que... No, no, no... Me está viendo... Me está atarqueando ya... Mejor no, no... A ver... Si es que estuviera yo... Entre los árboles... Y esta chica también... O sea, con chica me refiero al esqueleto... Iría a por ella... Pero está en el agua... Y yo... El hecho de ser cabron en el agua... Está más cabrón incluso... Así que me voy a alejar... Porque también he visto un zombie... Y si ataca un zombie... Viene toda su familia... Y no me quiero meter en problemas gordos por aquí... Así que bueno... Voy a seguir caminando aquí... A menos hemos encontrado un poco de selva... Este hombre... Tú es que ni me vas a oler... Cabronazo zombie... Estoy viendo más zombies... Ahora al menos me encuentro con mobs... Antes incluso... Llegué a creer que estaba en pacífico... Porque no encontraba... Pero absolutamente ningún mod... Y yo estaba como que... ¿En serio? Que me salga un jodido mod... Please... Que la gente se cree que está en pacífico... Pero como está en ultra hardcore... En realidad... No le puedes cambiar... La dificultad por así decirlo... Porque aquí está... A ver... Dificultad difícil de por sí... Porque estamos en ultra hardcore... A ver... Pues mira... Vamos a 20 minutos... Supuestamente los videos... De esto... Duran 20 minutos... Hmm... Voy a poner algo super troll... En el título... Creo yo... Yo que sé... Algo como para... Para que la gente se venga en plan... De... Hola... Ha matado al dragón... O yo que sé... Y que vengan... Y que vean este video... Caminando por la selva... O... O de repente pongo algo en plan... George... Que me llamo George... O yo que sé... Ya veré que se me ocurre... El punto es eso... Quiero que me dejen en los comentarios... Si quieren que de verdad corte... Ese tipo de cosas o no... En el caso de que no quieran... Pues mira... Seguiré grabándolo así... Y no pasa nada... O no... Da igual... Y ahí encuentro un creeper ahí... En realidad... Los creepers ahora mismo me dan igual... Porque tampoco quiero ningún... Tampoco quiero nada de... 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 De polvora... Si no... Si no también es casualidad... Que de hecho... Los creepers no tienen nada de peligroso... Entre comillas... Si es que te vienen... Si es que te vienen... De frente... Por así decirlo... Si te agarran desprevenido... Son lo peor de lo peor... Pero a ver... Si te vienen de frente... En realidad no son... No son nada de otro mundo... Pero bueno... Vamos a dejar el capítulo por aquí... He visto aquí... En serio hay muchos creepers por aquí... Encima de lag... El lag... El lag... El lag... Se supone que tengo el puto Optifine... Es para eso... Para que no me de lag... Pero porque me da... Un poco de lag... Hay un Enderman... Vamos a gastar ese Enderman... Y ya nos vamos de... De por aquí... Del videito... Compañero... Mejor vamos a cruzar... Porque creo que hay creepers atrás... O no... Vamos a dejarnos a este Enderman... Espero que no se vayan... Porque la verdad es que... A menos quisiera encontrar... En serio hay creepers ahí... Quisiera encontrar... Y esqueletos... En serio... Quisiera encontrar un poco... Una Ender Pearl... A menos en este episodio... Antes de irme... Para ser... Se ha ido, ¿no? Bueno, bueno... Vamos... Ya me voy... Hasta luego... Así que solo hay... Por favor que os comentan... O no... Y... Nos vemos en el próximo video... Me quedo aquí escondido... ¡Chau! ¡Gracias!